Hola, buenos días. Bueno, yo vengo de la Mancomunidad de Plata de Mallorca. La Mancomunidad de Plata de Mallorca es una mancomunidad de municipios, es una entidad local, o sea que mi punto de vista también será municipal. Son 14 municipios pequeños, en total son 37.000 habitantes, una extensión bastante considerable, 392 kilómetros cuadrados. Esto es importante porque, claro, a la hora de evaluar un tipo de recogida u otra, las características de las poblaciones de los núcleos urbanos también es algo que se tiene que tener en cuenta. Nosotros hacemos un sistema de recogida puerta a puerta. Me imagino que todos los aquí presentes lo sabéis, si no, lo explico muy brevemente. Los ciudadanos tienen un calendario, cada día les toca una fracción distinta que sacar. Y los sacan delante de la puerta de su casa y se les recogen. Con esto, ¿qué hemos conseguido? Conseguimos los tantos porcientos de recogida selectiva en el 2015. Han sido un 48% fracción rechazo, un 25% fracción orgánica, un 9% de envases, un 9% de papel, un 9% de vidrio. Estos tantos porcientos solo se tienen en cuenta lo que es la típica bolsa de basura de un domicilio. No se tienen en cuenta otros factores que también se recogen de forma separada, como son voluminosos, poda, electrodoméstico, ropa. Esto está en relación a lo que os he comentado en estas ponencias, sobre que hay distintos criterios para calcular los tantos porcientos de reciclaje. Para llegar a este tanto porciento que tenemos ahora de recogida selectiva, no ha sido aplicar el sistema puerta a puerta y llegar. El sistema lo iniciamos en el 2008 y, si os fijáis, los primeros años, bueno, antes del sistema de recogida puerta a puerta, nosotros teníamos un sistema de recogida, digamos, tradicional, que era contenedores de estos verdes en la calle de rechazo, de que se tira todo, y después había iglús, iglús de envases, de vidrio y de papel. Los iglús los recogía el Consejo de Mallorca, que debía ser y viene a ser lo que es aquí el Cabildo, y los municipios recogían lo que eran los contenedores. A partir del 2008 se empezó con la recogida puerta a puerta y se empezaron a incrementar los tantos porcientos de selectiva, sobre todo porque la recogida puerta a puerta dio la posibilidad de separar la fracción orgánica, que hasta entonces no se separaba, que es una fracción que realmente es la que tiene mayor peso en la bolsa. ¿Por qué fuimos a la recogida puerta a puerta? Básicamente porque estuvimos obligados a ello. No nos quedó otra solución para que fuera viable el sistema. En Mallorca pasamos a un sistema con vertedero, como puede haber aquí en Canarias, a un sistema que se pretendía vertido cero, que todo lo que fuera el rechazo fuera a planta de tratamiento, o se separa, se podía recuperar, o si no fuera incineradora, que tuviera una revalorización y que tuviera un tratamiento con el mínimo impacto ambiental. Eso tiene un coste. Tiene un coste que se repercute directamente lo que tienen que pagar los municipios para llevar sus residuos a tratar. El coste de incinerar una tonelada de residuos que los municipios llevaban a planta de tratamiento vemos que se fue incrementando de forma considerable. Si antes mi compañero ha hablado que una tonelada de rechazo aquí, tirarlo en el contenedor de rechazo, cuesta 40 euros, nosotros estamos que nos cuesta 140 euros. También hay que decir una cosa muy importante a la hora de decidir el sistema. Nos cuesta 140 euros ahora, pero solo se paga en Mallorca, los municipios solo pagan por llevar lo que es la fracción rechazo. Las otras fracciones, si se separan correctamente, no tienen coste de eliminación para el municipio. Lo que son vidrio, papel y envases no solo tienen coste, sino que nos generan unos ingresos y lo que es la materia orgánica no tiene coste. Lo llevamos a planta de selección de orgánica, pasa a metanización y esto no tiene un coste para los municipios. Es gratuito la entrega. Estos son los kilos de rechazo que se recogían, la evolución de los kilos de rechazo que se recogían en la mancomunidad, en los 14 municipios, comparado con el coste de eliminación. Vemos que el coste, como que los euros tonelada se iban incrementando año a año, se iban incrementando considerablemente y era un coste que tenían que soportar los municipios, a la larga lo tenían que repercutir en las tasas que pagan los ciudadanos. Como que os he explicado, lo que la materia orgánica y otras fracciones se parecen correctamente no se paga, la forma de reducir la factura que pagan los ayuntamientos por tratar los residuos y que después al final los pagan los ciudadanos era reducir los kilos de rechazo que se llevaban a tratar. Esto es separando mejor las fracciones, considerando un mayor porcentaje de fracciones recuperadas. Bueno, hemos visto en la anterior diapositiva que el coste se iba disminuyendo al disminuir los kilos de rechazo recogido, pero también tenemos que tener en cuenta que al cambiar el sistema de recogida, al pasar un sistema puerta a puerta, por una parte se fue disminuyendo el coste de eliminación, así como se iban implementando medidas que hacían que los tantos porcientos de reciclaje mejoraran, pero el coste de recogida de un día a otro, al pasar de un sistema de recogida de contenidos a un sistema puerta a puerta, se incrementó considerablemente. También tiene que decir que el sistema de recogida anterior no recogíamos las otras fracciones, la fracción rechazo lo recogía el Consejo, entonces el coste de recogida incluso aquí no está sumado, pero se incrementó considerablemente. Hemos visto el coste, también podemos ver los ingresos que supone recoger las distintas fracciones. Aquí vemos los kilos recogidos en el 2015 y los ingresos que se han generado en el 2015 por estos ingresos, porque, como se ha explicado aquí, en España tenemos un sistema que los sistemas integradores de gestión, los fabricantes de los productos destinan una parte del precio a pagar la recogida a diferenciar las fracciones y esto repercute en los municipios. Estos precios no son unos precios cerrados, sino que dependen de muchas fracciones. Te pagan distintos a un tipo de recogida, según los impropios que generas, hay varios conceptos. Estos son los resultados que nos salieron los ingresos por kilo en el 2015, porque puede haber pluses si lo va a hacer bien, te pueden penalizar si lo va a hacer mal. En el 2015 se consiguieron los ingresos de 701.000 euros por la recogida selectiva, pero es que, aparte, como os he contado, lo que no se recoge de forma selectiva tendría que haber ido la incineradora y, aparte de no tener estos ingresos, hubiéramos tenido que pagar un coste de eliminación. El coste de eliminación son 144 euros toneladas. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, un kilo de envases, si se separa correctamente, yo genero unos ingresos por kilo de 48 céntimos, pero es que me ahorro en total, entre lo que ingreso y lo que me ahorro, 60 céntimos. Es decir, que si un ciudadano mío me tira un kilo de envases en el contenedor, está costando al municipio 60 céntimos. Vamos a comparar los dos sistemas. Si miramos el sistema recogida tradicional, que era lo que teníamos antes, y ver si hubiéramos ido con el mismo sistema sin cambiar lo que nos costaría a día de hoy, vemos que el coste de recogida que teníamos, que eran los 198.000 euros, mucho más barato que el coste de recogida que tenemos ahora, a este coste lo tendríamos que actualizar, incrementar el IPC y nos quedaría 1.134.000. Pero también, si no hubiéramos hecho el puerta a puerta, se supone que los kilos de rechazo que se estarían generando actualmente serían básicamente los mismos que teníamos en el 2007. Y con el coste actual, porque la tasa de eliminación, como he visto, se ha ido incrementando, nuestro coste de eliminación sería 1.980.000, nos daría un coste total de servicio de 3.117.000. Y aquí no tendríamos ningún ingreso, porque, como os he dicho antes, lo que eran con este coste de recogida era solo coste de los contenedores de rechazo. Hubiéramos seguido con los iglus en la calle y los ingresos que les hubiera quedado el que los recogía, que era el Consejo de Mallorca. Con el sistema puerta a puerta, el coste de recogida es más elevado, pero si se consigue un tanto por ciento mínimamente aceptable de reciclaje, se disminuye mucho los kilos. Y debido a que Mallorca se apostó por esta política de incrementar la tasa, esto es lo que ha fomentado que realmente este sistema sea especialmente beneficiado en este contexto. Vemos que el coste de servicio son 3.051.000 y si aquí restamos los ingresos que hemos obtenido, el coste neto son 2.650.000. Es decir, que el hecho de cambiar de un sistema de recogida tradicional a un sistema de recogida puerta a puerta, prácticamente ha supuesto un ahorro a los municipios de un millón de euros. ¿Esto qué ventaja nos ha dado? Nos da ventaja económica, en menor coste para los municipios, que al final repercuten los ciudadanos, ventajas medioambientales, se separan mejor las fracciones, se recicla más, y ventajas sociales, ya que genera mayor número de puestos de trabajo que la recogida tradicional. Por eso también el sistema de recogida es más caro, se necesita más camiones, más personal. Tenemos que tener en cuenta que para un sistema de puerta a puerta sea económicamente eficiente, se tiene que tener un tanto por ciento de recogida mínimo, porque si no, no te salen los números, porque se dispara el coste de recogida y si no lo puedes compensar con una disminución de coste de eliminación, no salen los resultados. Antes hemos visto el tanto por ciento de separación a nivel global de la Mancomunidad. Son 14 municipios, los 14 se han implicado de forma distinta en estos años y vemos que los resultados que se han conseguido a nivel individual son bastante distintos según las medidas que han tomado para fomentar el reciclaje. Es decir, que se pueden tomar medidas para intentar fomentar el reciclaje y hacer que el sistema funcione. Algunos sistemas. Primero de todo, eliminar contenedor en las calles. No es algo compatible un sistema de puerta a puerta con un sistema tradicional. Nosotros, si os fijasteis en el gráfico inicial que puse, cuando empezamos en el 2008 el puerta a puerta, estuvimos unos años que pasamos el tanto por ciento de reciclaje a un 10% o un 20%. Ese tanto por ciento no nos sirve, no me compensa el incremento de coste de recogida. ¿Qué pasó aquí? Que en un principio se puso el sistema de puerta a puerta como una cosa voluntaria. El ciudadano tenía ese servicio, si lo quería hacer servir lo podía utilizar, pero continuaban existiendo los contenedores en las esquinas y la gente que no quería reciclar simplemente lo tenía que ir a tirar al contenedor de la calle. Esto no funciona. Si se opta por un sistema de puerta a puerta, hay que optar sí o sí y eliminar estos contenedores. Los puntos verdes tienen que estar controlados también porque el puerta a puerta da el servicio a la gente que está en el casco urbano. La gente que está fuera del casco urbano tiene que llevar sus residuos al punto verde y es necesario que ahí estén controlados, que tenga opción de tirar todas las fracciones y si es posible que haya una persona que les informe de todo. ¿Campaña de vigilancia qué es? Que si lo haces mal te dejan la basura delante de la calle prácticamente. Al principio, el operario que lo recoge ve la bolsa, mira que sea el día correcto el tipo de fracción que hay dentro de la bolsa. En un principio de la implementación, si está mal se recoge igual, pero si le deja un papelito que no ha hecho mal y al día siguiente va un informador a informarle cómo tiene que reciclar y decirlo todo, pero llega un punto que tienes que dar un paso más y dices, si no lo reciclas correctamente es que no se te recogerá la basura. Se le deja la bolsa delante de la casa, se le pega una pegatina diciendo el motivo que lo ha hecho mal y todos los vecinos verán y le señalarán y dirán, ah, esto lo ha hecho mal. Y en los municipios pequeños esto está mal visto. Otro sistema que realmente es el que está funcionando mejor es el sistema de, lo llaman bolsa roja porque es un color que es vistoso, que se ve mucho, que es que los ciudadanos solo pueden tirar la fracción rechazo en unas bolsas que previamente han tenido que comprar en el ayuntamiento. Cada bolsa cuesta un euro y así es consciente del coste que tiene la fracción rechazo. Si se para mejor, necesitarán comprar menos bolsas. Si no se para, tendrá que comprar más bolsas. Esto es clásico los ciudadanos, con los negocios y con todo. Los municipios que implantan este sistema, si un negocio no se para correctamente, puede comprar bolsas rojas y lo mete allí, pero le saldrá muy caro y así ve lo que cuesta. Otro sistema, inspección técnica de residuos, esto lo hacen también algunos municipios, que no es como la bolsa roja, que tú compras la bolsa y sabes el coste, sino que lo que se hace es incrementar considerablemente la tasa de residuos que paga el ciudadano. El ciudadano, si no quiere reciclar, pagará una tasa muy elevada, pero si quiere reciclar puede voluntariamente inscribirse en un programa del ayuntamiento que comprueba que en su casa realmente se para correctamente, que está informado de todo y entonces tiene derecho a una bonificación que se le rebaja mucho de la tasa. Y después, en general, información al ciudadano. Lo que está dicho aquí, es muy importante que el ciudadano esté informado de los costes que tiene si lo hace mal, que esto al final repercute en su contra, tanto económicamente como medioambientalmente, y dar toda la información. Y ya está.